El juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo avanza en la Asamblea Nacional. Atraviesa el periodo de presentación de pruebas de cargo y descargo que concluye este domingo. Sin embargo, las decisiones que toman los proponentes del juicio podrían implicar la nulidad del proceso. Por ejemplo, la singularización de documentos, testimonios y testigos con los que se va a sustanciar el control político. Hemos singularizado la prueba en la solicitud de juicio político. Ahí anunciamos la prueba, así como también relatamos los hechos. Ahora, dentro del plazo que establece el artículo 90, nosotros vamos a presentar nuestras pruebas de cargo. Y cuando se inicie el proceso de sustanciación y evacuación de la prueba, indicaremos, evidenciaremos el porqué de la pertinencia, la utilidad y la conducencia de estas pruebas y el foco central que llevan a comprobar que el presidente de la República es responsable políticamente por el delito de peculado. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha solicitado el seguimiento de la Corte Constitucional en virtud de la posible inobservancia del dictamen que podría darse dentro de esta mesa legislativa. Ese pedido de singularización tanto de los hechos como de las pruebas justamente circunscritos al dictamen de la Corte Constitucional no ocurrió, esto ya corresponderá a los jueces de la Corte Constitucional en su proceso de seguimiento al cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, evidenciar si efectivamente lo han cumplido y por otro lado, si es que se ha vulnerado o se podría haber vulnerado el derecho a la defensa del señor presidente. A quienes deben observar es al presidente de la Comisión de Fiscalización, al legislador Fernando Villavicencio, que inobserva la ley y se inventa un plazo y un procedimiento que no está contemplado. Es a él por querer entorpecer este proceso. Y esto podría implicar sanciones en contra de quienes incumplan el dictamen de la Corte Constitucional. Que la Corte Constitucional nos dejó un precedente de la destitución de los consejeros de participación ciudadana, hay que recordar esto como también los mecanismos que tiene cualquiera que sienta que sus derechos han sido vulnerados. E incluso el proceso podría caerse por la falta de votos. El incumplimiento en alguna parte del debido proceso podría acarrear la nulidad y no vendrán mañana a decir que es la Asamblea Nacional. La responsable. Serán ellos los responsables de lo que pueda pasar. Si cometemos errores, si creamos vicios en procedimiento, ¿a quién le termina beneficiando esto? Entonces los mismos interpelantes y proponentes de este juicio político son los mejores abogados del presidente Guillermo Lazo. La defensa del presidente de la República, Guillermo Lazo, ha anunciado que presentará las pruebas de descargo en la fecha límite, el próximo 16 de abril. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.